Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo soy Pati Limón y te saludo desde la bellísima ciudad de Vancouver. Bueno, pues en este lunes tengo muchas cosas que reflexionar antes de irme a mis mandados, a mis duties, a mis quehaceres, como se dice, ¿no? Primero que nada, gracias a todas las personas que anoche se desvelaron conmigo porque tuvimos un programa. Si no lo viste, por favor, ve a ver, dale click al programa de anoche porque estuvo bien emotivo. Tuvimos compañeritas que se expresaron de una forma tan empática y tan bonita que no te lo puedes perder porque de esos programas que casi te sacan las lágrimas, híjole, valen muchísimo la pena. Son un tesoro, así que por favor, si no los has visto, te recomiendo que los veas. Y ahora sí que en otros datos, déjenme les cuento mi análisis de lo que yo ayer observé en la gala de premiación que ya vimos, que fueron pues los premios estos que también no teníamos, a lo mejor no participamos tal vez mucho o no recuerdo, tal vez fueron las encuestas que hizo el programa de la Casa de los Famosos, pero así como tal, una encuesta para la premiación, pues no hubo. Lo que sí tengo que destacar es que se sentía un ambiente, bueno, traspasaba la pantalla, ese ambiente como tenso, como que no tenían, como que no estaban coplados, como que estaban muy inconformes, no se veía unidad, no se veía cariño, no se veía sinceridad, no se veía armonía, no se veía empatía, o sea, empatía. Yo no sé, yo recuerdo porque, no sé si alguna vez les conté que estuve en la final, después de que terminó Big Brother 1, el primer Big Brother, a todos ellos se los llevaron a Cancún, a todos, y los pasearon, los llevaron de fiesta, los tuvieron a todos en el mismo hotel, entonces yo tuve la oportunidad de estar ahí, de estar en ese marquetengue, yo iba a ver a mis artistas que estuvimos, era una locura, ¿no? Big Brother 1, y como yo participé en ese, a mí me, pues me invitaron, me colé con ellos, no me pregunten cómo, pero el caso es de que andaba yo con ellos en el camión, en el yate, en los antros, en las habitaciones, en los hoteles donde se juntaban, y todos estaban realmente con un ambiente, no me van a dejar mentir, el Rasta, la China, todos ellos los que ganaban, los que, los que al final de cuentas, también tuvieron problemas dentro, pero que saliendo de ahí, ya como que todo se volvió una unidad, estaban con un ambiente de diversión, y ese premio de ese viaje que se los llevaron a Cancún, fue muy bonito, porque también pudieron estar cerca de la gente, cerca de su público, todos juntos, o sea, en el, necesitaban ellos ese descanso, después de estar tanto tiempo encerrados, y yo acá, comparado con, con esta temporada y la pasada, pues yo siento que no terminaron todos tan bien, todos salieron peleados, casi, casi, pero tampoco se siente como, así, como que las ganadoras, las dos, ambas, siento que también tienen ahí, este, pues, tuvieron, como que no todos están muy contentos, o no salieron con muchas amistades las dos ganadoras, y eso se nota, y eso me llamó la atención ayer, porque era muy obvio que estaban cansados, que estaban, como tampoco tenían toda la información de, de afuera, pues también eso está en desventaja, para los que ya estaban más tiempo afuera, ¿no creen ustedes? Bueno, es lo que yo pienso, entonces, pues, ustedes, no sé si la disfrutaron, he recibido muchos comentarios, la mayoría no muy positivos, acerca de la gala, mucha gente dice que apagó la televisión, otras personas dicen que, pues, era más de lo mismo, no sé, creo que, eh, la próxima vez que tengamos este tipo de, de eventos, post, después de la final, debería de, de verse una convivencia diferente, hubiera sido muy chido que hubieran hecho algo como lo que hicieron los Big Brother, ¿no? También, algo, algo similar, de llevárselos a todos, así como que, en diferentes puntos para saludar a los, a los fans, a la gente, y después hacer como un collage, un video de todo eso, hubiera estado genial, bueno, esa es una idea que tengo, no sé qué pasa, pero, bueno, eh, el punto es de que lo disfrutamos, hubo premios que la gente, pues, decía como que ni al caso, hubo otros que, pues, sí, estuvieron chistosos, pero, pues, en general, en general, en general, creo que del 1 al 10, eh, creo que se llevan, a lo mejor un 7, por ahí, decirlo, de calificación final, pasaron de, no, pasaron con un 8, yo creo, estuvo bien, eh, intentado, pero sí se veían cansados, se veían agotados, se veían que, que, pues, no había empatía, que no, y cuando no fluyen las cosas así, tan bonito también, eso se traspasa, eso la gente lo percibe, así que, para la próxima vez, eh, pues, hay que tener en cuenta eso, no, que la gente ya está alzando la voz, y ya da su opinión, y ya, pues, la gente, de repente, también, eh, por qué no, tomenla en cuenta para este tipo de cosas, porque les pueden dar buenas ideas. Bueno, pues, mi nombre es Pati Limón, si te gustan mis videos, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que actives aquí arriba, la campanita, para que te avise cuando yo tenga un video en vivo, y pues, no te lo pierdas, ¿verdad? Y si te quieres suscribir, pues, encantada de la vida de tenerte en este salón, muchísimas gracias, y nos vemos pronto, bye, bye, chao, chao.